La noche nos trae sorpresas señoras y señores, viene para ustedes el estilo romántico, el estilo que tu prefieres, ahora en esta nueva era musical. ¡Buenas noches! ¡Un, dos, las palmas arriba! Siento que no puedo vivir sin ti, siento que no puedo vivir sin ti, ¿Cómo que andan las chicas? Me he buscado una razón para olvidarme, me he buscado una razón para olvidarme, me he buscado una razón para olvidarme. Sin ti, partiendo bien a mi mente, con esos tristes momentos, me duele tanto, no te das cuenta, te estás matando un poquito a poco. Siento que no puedo vivir sin ti, siento que no puedo vivir sin ti. Siento que no puedo vivir sin ti, siento que no puedo vivir sin ti. 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 Los hinchas. Los hinchas. Siento que no puedo vivir sin ti. Los hinchas. ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! Para todos los hinchas De Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y todo el Perú ¡Eso! ¡Baila hasta arriba todo el mundo! ¡Eh! ¡Baila hasta arriba todo el mundo! ¡Sí! ¡Baila hasta arriba todo el mundo! ¡Eh! ¡Viva baila! Sao, sao,abe caleiddo Sao, sao,abe caleiddo Sao, sao,abe caleiddo ¡Date una vueltida! ¡Date una vueltida! ¡Date una vueltida! Para mis hijos padres Dale que hice ¡María Luz Zucampuca! ¡Eso sí! ¡Somos, somos maravillosos! ¡Canta, muñequita, Mili!